Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Alcaldesa Matei se cuadra con Chile Vamos y dice que votará a favor de la propuesta constitucional en diciembre. Protestas, incidentes en Plaza Baquedano y otros puntos hoy día. Grupos de estudiantes se movilizan a cuatro años de la llamada a marcha, al millón. La oposición anunció que va a interpelar al ministro Grau por el episodio Sinovac. Preocupación en Peñaflor por el velorio de Ina, la tiktoker narco asesinada luego de salir de la cárcel. Ya se dispuso un servicio especializado de carabineros. Experto en bioética y tras doce años en Concepción, Monseñor Fernando Chomalí será el nuevo arzobispo de Santiago. Y en el deporte otras dos platas en el remo. Esta tarde, Christel Klobrich va por su medalla en los mil quinientos metros. Hay vole y playa, hay fútbol femenino, todo al aire libre. ¡Gracias!